Hola, hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de Recorriendo Lugares Bonitos en Puebla. Hoy nos encontramos en Gran Atrio, una plaza muy bonita que aparte de ser pet friendly, tiene unos restaurantes riquísimos. Hoy vamos a comer en Tónico 12, que es un restaurante vegano. Acompáñenme a conocerlo. Amigos, tuvimos la fortuna de encontrarnos a Alma, la dueña de Tónico 12. Alma, muchas gracias por recibirnos aquí. Alma, ¿cómo nace Tónico 12? Bueno, fue una inquietud que tuve yo. Yo tengo muchos años de ser vegetariana, un tiempo vegana. Entonces, no encontraba yo un lugar donde hubiera este tipo de alimentación, pero que fuera rico y que tuviera todo el aporte completo para que yo me sintiera bien. Porque dentro de ese tiempo hubo también ciertos desbalanzos. Entonces yo buscaba un lugar donde fuera rico, tuviera todos los nutrientes necesarios, fuera desde la presentación si te antojara. Entonces, poco a poco fui creando este concepto. He escuchado, fíjate, que muchos mitos, yo creo que hay mucha gente desinformada, todavía sobre este estilo de vida. He escuchado mitos que se te bajan las plaquetas por no comer carne, que te vas a descompensar, que si comes vegano no puedes ir al gimnasio. ¿Esto es cierto? No, es totalmente falso. Hay mucho mito, hay mucha desinformación sobre todo. Y yo creo que para entrar en este tipo de alimentación, este estilo de vida, tienes que estar muy bien informada. Justo a lo que te iba a decir, que yo he escuchado de tenistas, físico-culturistas, que llevan una vida siendo veganos. ¿Porqueadores? Sí, impresionante. Y que están súper sanos. Bueno, su estilo de vida lo amerita. Entonces, sí, yo también creo que es completamente falso. Pero tal vez al inicio del cambio de carne a ser vegano, ese estilo de vida, tal vez la gente sí lo sienta. Pero bueno, tú llevas, me comentabas, 15 años, ¿no? Sí. 15 años y, pues bueno, guapísima, súper sana. Entonces, es completamente falso eso. Y qué bueno que te animaste a hacer todo este concepto para ofrecerlo al público. Porque tienes mucha razón. Cuando la gente escucha comida vegana, piensan ensalada, pura lechuga. Entonces, que tú hayas hecho esa fusión de algo rico, que se te antoje y una comida completa, está padrísimo porque sí hay muy pocos lugares. Así que, Alma, gracias por recibirnos y felicidades. Amigos, seguimos todas las recomendaciones de Alma, que es la experta. Y nos mandaron un smoothie de carbón activado, que se ve muy bueno. Y me estaban comentando que tiene una semilla, que es una semilla que se llama HEM, que es la semilla del cannabis, que es muy alta en proteína. Que esto es súper, es como una comida, demasiado completo, alto en proteína. Entonces, vamos a ver qué tal. Nunca he probado un smoothie que contenga esta semilla y carbón activado. Está muy rico. Tiene un dulcecito rico, amigos. Esto está, de verdad, muy bueno. Me encantó. Estoy sorprendida con las presentaciones de estos platillos. Esta es una tinga vegana. Obviamente no tiene pollito, pero tiene la consistencia de pollo. Y, vean esto, boneless, súper picocitos. Huelen riquísimo. Huelen a boneless. Y un smoothie mango maracuyá. Amigos, esto se ve muy bueno. Creo que de este restaurante nos vamos a llevar una muy buena impresión de la comida vegana. Porque todo se ve exquisito. Vamos a probar la tinga. Exactamente no sé cómo hagan ese sabor a pollo, pero sabe a pollo. Les va a gustar. Amigos, estos bongules son de coliflor rebozados. Vamos a ver qué tal están. Huele muy rico. Tienen muy buen sabor. O sea, no crean que es como la clásica coliflor hervida y listo. O sea, esto sí pasa por pollo. O sea, sí, cuando vengan, tienen que pedirlos. Les van a gustar. Amigos, y por si fuera poco, pedí este chorizo vegano. Que me dicen que está hecho a base de semillas. Vamos a ver qué tal. Tiene una consistencia completamente de chorizo. El chorizo que todos conocemos. Pero lo quiero probar con toda su presentación. El totopo y un poquito de guacamole. Veamos qué tal, vean. O sea, de verdad parece chorizo. Sí sabe de chorizo. Tiene una consistencia como de este chorizo español. Pero está muy bueno. O sea, creo que no te darías cuenta que son semillas. Todo en Tónico 2 está delicioso. Este lugar me encantó. El concepto, el ambiente pet friendly. Me encanta. Recuerden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a este canal. Hasta el próximo video, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!